Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos. Bueno, Barcelona otra vez en el centro de la noticia por la renuncia de su CEO, Fran Reverter. El comunicado oficial del club en el cual suscribe el propio CEO dice que se va porque prefiere dedicar este momento de su vida a los motivos que lo llevaron a Barcelona, que es pasar más tiempo con su familia y otros negocios. La realidad, y con un poco de sentido común, es que a este nivel de ejecutivos nadie acepta el cargo de CEO. Olvídense de presidente. Es CEO, es un puesto estrictamente ejecutivo de empresa gigante a nivel mundial como es el Barcelona. Nadie acepta ese puesto para unos meses después decir, ¿saben qué? Yo había venido por mi familia y ahora creo que no quiero ser CEO. Entonces eso abre la puerta a las especulaciones y hay varias con respecto a por qué la salida del CEO. Una, el acuerdo con Spotify. De eso vamos a estar hablando ahora. Otra, el modelo de club que tiene que ver con qué quiere del Barcelona, el que quiere la puerta de Barcelona y qué quiere el barcelonismo del club como tal. No solamente acerca de qué decisiones tomar en el mundo de los fichajes o del equipo de fútbol, sino en el nivel empresarial. Cuál es la sociedad que maneja el FC Barcelona y otra que tiene que ver con esta política de traspasos que ha tenido la puerta en este último tiempo. Vamos por parte. El contrato con Spotify para ser el nuevo sponsor de la camiseta y el sponsor que lleva el nombre del estadio en Barcelona en principio por tres años. Tiene números variantes, variables. Primero se dijo 280 millones, lo que sería 93 millones por temporada, lo que está bastante bien. Y después en las últimas horas se habla, esto todavía no es oficial, de 75 millones por temporada. Que no está mal, pero ya no es tan convincente como al principio. Muchos creen que el CEO realmente está convencido de que si se vendieran los nombres o estos patrocinios por forma separada, el Barcelona generaría más. Si por un lado vende el sponsor de la camiseta y por el otro lado vende el nombre del estadio y que de esta manera podría generar más dinero. Y ese podría ser un punto de desacuerdo lo suficientemente grande para que se vaya. O ese podría ser simplemente la gota que reba el salvazo. La realidad es que, de acuerdo a lo que publica creo que es Sport en España, cuando habla de 75 millones por temporada, que eventualmente pueden subir, entendiendo que el Camp Nou entra en fase de renovación y de muchos trabajos, es bueno compararlo con lo que venía teniendo el Barcelona. A ver, lo que dice Sport es que va a recibir 60 millones en concepto del sponsor principal de la camiseta, 5 millones para la parte trasera de la camiseta de entrenamiento, 5 millones para el equipo femenino que es realmente exitoso y 5 millones para poner el nombre en el estadio mientras esté en construcción, lo que va a entender que en el futuro podría subir. Hay una cuenta en Twitter que es muy buena y que habla siempre de la economía del Barcelona, se llama Blaugrana-es y que hace un resumen de lo que venía teniendo el Barcelona. Rakuten le pagó en la temporada 19-20 55 millones y después por la pandemia le pagó 30 millones en las últimas dos temporadas por el sponsor de la camiseta. Es decir, desde ese aspecto, de 55 pre-pandemia a 60 ahora, es un buen negocio. También es verdad que la camiseta de entrenamiento tenía dos sponsors que le daban 19 millones en las últimas dos temporadas y que el equipo femenino había sumado 3 millones y medio de euros de patrocinio en los últimos años. Desde ese punto de vista, sube un poco el patrocinio principal y todavía pueden vender otro patrocinio en la camiseta de entrenamiento y las mangas también podrían sumar algún valor. Y aparte hay una cuestión que es real en este momento del Barcelona y es, no es el mismo Barça hoy que el que era hace 3 años y no es el mismo mundo económico hoy que el que era hace 3 años. Todavía seguimos sufriendo los coletazos de la pandemia, todavía estamos en la pandemia, todavía las empresas no trabajan ni funcionan al 100% en líneas generales de su capacidad económica y todavía hay cierta incertidumbre. Todavía no se sabe si los estadios se abren, se cierran, hay que manejar todavía la capacidad de público. Hay muchas cosas que todavía no se saben y el mundo no es como tal. Y otra, Barcelona dejó de tener a Messi, a Griezmann, a Suárez. Y si bien tiene un grupo de jugadores veteranos, Piqué, Busqué y jóvenes que son realmente prometedores y que sueña el barcelonismo con que sea el futuro de su club, la realidad es que hoy no tiene meganombres a nivel internacional como para ser más atractivo de lo que ya es, que es muy atractivo como marca. Y otro tema, desde ese punto de vista, sería parece un buen negocio, más allá de que esos 75 que dicen en la parte final no sería tan bueno. Y otro tema es cuánto se paga por el nombre del estadio. A ver, el Manchester City cobra 10 u 11 millones de euros por temporada. Lo del Manchester City siempre va, entre comillas, porque si bien tiene que ser aprobado, es una forma de autofinanciamiento de sus propias empresas. La Juventus tiene un contrato de unos, incluye otras cosas como la camiseta de entrenamiento y de calentamiento. Entre todos son 10 millones por temporada. Supongamos que deben ser 6, 7, 8 millones por temporada por el nombre del estadio. El Atlético de Madrid creo que son 9 o 10 millones por temporada. Desde ese punto de vista, que el Barcelona le asigne 5 millones a Spotify para el nombre del estadio, por más que el estadio esté en remodelación, parece bastante poco. Ahora, en este momento del mundo, no deja de ser un buen acuerdo para el Barcelona poder ingresar esa cantidad de dinero. Ese es un punto de vista. El acuerdo de Spotify que se va a anunciar en las próximas horas y que sería por 3 temporadas, con esto que todavía tenemos que ver si es por 75 o por 93 por temporada. Me parece que en líneas generales el Barça hace un buen arreglo por la camiseta, todavía puede vender algo más y a lo mejor podría haber hecho un mejor acuerdo, un mejor arreglo por el estadio. El acuerdo solamente por 3 temporadas y eso es una señal muy clara. Generalmente este tipo de acuerdos se firman por 10 años. Que sea solamente por 3 temporadas, supongo que tiene que ver con lo que explicaba recién, con la pandemia, con la construcción del estadio y con muchos otros factores que pudieran hacer que de aquí a 3 años el escenario para la empresa y para el club sea completamente distinto. Otro punto que se ha reportado hoy en Barcelona acerca de la diferencia que tiene el CEO con Laporta y con el club es acerca del futuro del club. El Barcelona es un club social. El club tiene socios, los socios votan y los socios deciden cuál es el futuro presidente del club y cómo se administra el club. Lo que aparentemente, de acuerdo a lo que se reporta en Barcelona, quería el CEO Reverter es pasar a un sistema parecido al del Bayern de Múnich, donde los socios son accionistas mayoritarios, 51%, pero el club vende el 49% de sus acciones. Así funciona el Bayern de Múnich. Reverter ve que en el futuro no va a poder competir el Barcelona como un club social y ve en esa inyección que sería gigantesca de capital porque habría que entrar en una valoración del Barcelona y vender la mitad o el 49% de sus acciones. Sería una inyección de capital realmente muy grande para salir de las deudas o pagar buena parte de las deudas y posicionarse con visión de futuro de otra forma con un accionista privado. Algo que aparentemente Laporta no está de acuerdo y creo que en líneas generales el barcelonismo, el barcelonista y el catalán no está de acuerdo. Hay mucho orgullo en Cataluña por ser un club 100% social y creo que en este aspecto Laporta, me parece, tiene razón. Si es tan así como se dice hoy en Barcelona, tiene razón con respecto a lo que dice Reverter. Y hay otro punto del cual se habla y es el desacuerdo de la política económica de Laporta y de la decisión con respecto a los fichajes en los últimos años. Acá hay dos carreras. Una, la política de Laporta, de ser el presidente del club y de que su prioridad sea armar un equipo de fútbol competitivo lo más rápido posible y otra, la de alguien que es exclusivamente de finanzas y que vela por el mejor futuro económico del club entendiendo que lo deportivo va directamente relacionado. Y aparentemente Reverter no estaría de acuerdo con los 55 millones que se pagan por Ferran y por esta situación de contratos que se han refirmado o firmado y que son pan para hoy y hambre para mañana. La situación de la extensión del contrato de un tití que se lo extiende hasta el 2025-26 pero puede salir en el 2023 pagándole todo fue una forma simplemente de bajar el sueldo para este año pero el año que viene le van a tener que pagar todo. Lo que incorpora con Aubameyang, gran jugador, se puede acomodar mejor o peor eso lo analizamos en otro motivo pero es un jugador que llega gratis con un salario realmente muy bajo para estos primeros seis meses con un salario que seguramente va a subir mucho para el próximo año como para recuperar lo que no le han pagado en estos seis meses incluyendo los bonos que habitualmente se pagan en este tipo de transferencia cuando un jugador llega con el pase en su poder como es Aubameyang. Es decir, el Barcelona y su brazo político, Laporta cree que la prioridad es armar un equipo competitivo ya y por otro lado el brazo económico o financiero cree que estas decisiones de Laporta están comprometiendo económica y financieramente al club para los próximos meses de una forma lo suficientemente distante entre una posición y otra como para tomar caminos distanciados. La realidad es que el Barcelona confía en que con una mejor economía superando buena parte de la pandemia con estos nuevos patrocinios y sponsors y el naming right del estadio que tiene el límite salarial para la próxima temporada exceda por mucho lo que tiene como límite salarial para esta temporada y ahí sí podría estar un poco más cómodo con todos estos escenarios que estamos planteando. Pero para eso vamos a esperar y vamos a ver. Les quería contar eso. La salida del CEO que obviamente es poco creíble la situación de ahora quiere estar con su familia y las explicaciones que hay por detrás. Ya sea uno de estos tres escenarios que estamos contando la realidad es que obviamente hay una ruptura entre el CEO y el presidente del club que tienen visiones distintas acerca de las acciones que se están tomando en el club y del futuro del club y que por eso termina renunciando en este momento aunque quedará en el cargo hasta que elijan un nuevo CEO para seguir adelante con el club. Aparte era una pieza importante porque era el que renegoció la deuda y el que estaban en Estados Unidos también renegociando otros tipos de préstamos para el club. O sea, no va a ser fácil encontrar un reemplazante de esa jerarquía y de ese nivel para el Barça. Bueno, ahí espero no haberlos mareado con tanto número y con tanta posibilidad pero es que el Barcelona es esto hoy. Una bomba que parece que explota en cualquier momento pero mientras tanto va adelante. En otros momentos hablamos de fútbol y lo que está mejorando. Ahora hablamos de toda esta coyuntura en la cual vive y convive el Barcelona.